Ok, chicos, el día de hoy he recibido una llamada de alguien muy especial, de alguien que probablemente dé un poco de miedo, un poco de todo, pero el día de hoy he recibido una llamada muy importante de esta persona y la verdad me dijo, me dijo que, a ver, espérate, vamos a ver, dice, ok, 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 esa persona me dice que teníamos que ir a su casa porque dijo que quería pasar un rato conmigo, así que yo me compré este hermoso coche, compañero. Mira, recién comprado, de hecho, la empresa que vende los coches recién me lo trajo, o sea, está muy nuevo, vamos a ir donde está esa personita que nos está esperando, que quiere compartir un rato con nosotros, compañero, así que, vale, no, no, no voy a esperar a que esos carros se muevan, vale, vamos a ir, creo que tenemos que ir a la casa de Michael, creo que tenemos que ir a la casa de Michael porque en la casa de Michael nos está esperando esa personita, así que en la casa de Michael tiene que estar, y la casa de Michael está por acá. Eso rimado, eh, eso rimó, compañero, ok, la casa de Michael es aquí, vamos a entrar, compañero, a ver, ¿por qué no se abre la puerta? ¡Ey! ¡Ey! Ok, no podemos entrar por la puerta, pues va a tocar entrar por atrás, mal, va a tocar entrar por atrás, compañero, y tenemos que saltar en serio para poder entrar por aquí en esa casa, madre mía, compañero, madre mía. Ok, hemos entrado a la casa de Michael, ¡Una! ¿Qué es esto? ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Espérate! ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? ¿Pero qué haces? ¿Que no puedo salir? ¿Que no puedo salir? ¿Pero qué es esto? ¿Pero me sigues siguiendo el ayahuwaki? ¡Espérate! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de acá? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me sigas, no me sigas, no me sigas, no me sigas! A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde puedo salir? ¿Por dónde, por dónde está la salida? ¿Aquí? No, no, ¿qué haces, ayahuwaki? ¿Qué haces? Espérate, el ayahuwaki no me está haciendo daño, ¡ey! El ayahuwaki no me está haciendo daño, ¡ayahuwakin! ¡Hola! ¿Quién no me está haciendo daño un culo? ¿Quién no me está haciendo daño el ayahuwaki? Ey, tú, Ayuwoki, ¿no me vas a matar? ¿No? ¿No? ¿No me vas a hacer daño? Uh, lo creo que no Mira, hay un... ¿Por qué me fijaba en el cuadro? Ven, ven, ven O sea, tú no me vas a hacer daño Madre mía Aparentemente, el Ayuwoki es nuestro amigo Y el Ayuwoki nos va a ir ¿Pero qué? ¿Qué va a hacer? ¿Pero por qué si encima del Ayuwoki, qué va a hacer? Madre mía ¿Pero qué va a hacer? ¡Espérate! ¡Espérate! Que me quiero bajar, que me quiero bajar, por favor Que me quiero bajar Vale, pues yo no sé Yo creo que nosotros, como somos amigos de la Ayuwoki Pues vamos a... Vamos a ser como él Pero antes de todo, tengo que cambiarme la ropa Esperen que yo quiero parecer como la Ayuwoki Ahora sí, oficialmente somos como la Ayuwoki Compañero, mira Que somos un payaso como la Ayuwoki ¡Ay, Ayuwoki! Vámonos, ven, vámonos Vámonos por aquí, compañero de mi vida, de mi corazón Ven, ven Ayuwoki de mi vida, de mi corazón Vámonos a ganar Vámonos a andar por ahí A vivir aventuras juntos como amigos Compañero Ay, que no podemos salir por aquí, tonto Ven, que tenemos que salir por acá Ven, 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 ven Por aquí, compañero Por aquí Ay, espero que la Ayuwoki sea inteligente Y pueda salir también por acá Ven, 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 ven Salta, salta Por favor, díganme en qué salta Díganme en qué salta No, no va a saltar No va a saltar Bueno, después de todo De la vida Ven, ven, ven Pero corre, tonta ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? ¿Por qué no ahora? No te mueras, no te mueras Ven, 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 ven Ahí está ¡No! ¿Qué pasa? Espérate Que a esa persona Yo la iba a asustar ¿Pero por qué? ¿Por qué le disparan? Ven, ven, ven Vamos a ver qué está pasando por acá Con la policía Están 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 diciéndole a alguien Que se baje de ese coche blanco, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa la policía? No entendí nada, compañero Acabo de entender nada Ayuwoki Yo no entendí nada Por aquí hay un perrito Ayuwoki Ven, ven, ven Que por aquí hay un perrito Ven Que vengas Mira, hay un perrito Qué lindo Está jugando aquí en el pasto Pero que vengas Ay, Dios mío Es Ayuwoki Ven, ven Ven para acá Ven, ven Pero que me sigas Creo que está cansado, ¿eh? Ay, esa, esa Ven, ven, ven Por aquí hay un perrito Hay que saludarlo Ven Mira Hay un perrito con sus dueños aquí Qué bonito Mira, Yuboquín Hay un perrito Mira Hola, señores Hola, estamos aquí Disfrutando de la playa Ay, sí ¿Cómo se llama el perro? Se llama Tobi Ay, mira Tobi Qué bonito ese perrito Míralo Qué lindo se ve Hola, Tobi No te asustes, Tobi Que nosotros somos buenas personas Tu cara es muy fea, Yuboquín Tu cara perturba Bueno, chicas Nos llevamos al perro Adiós Adiós, adiós Ven, ven Vamos a darnos al perrito Oye, ¿por qué no tengo cabeza en la sombra? Oye ¿Por qué no tengo cabeza en la sombra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven, ven, perrito Ven que nosotros te vamos a hacer felices Te lo prometo Tú síguenos, tú síguenos Que por acá está la felicidad Ven, tú, 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 tú Sigue con nosotros Que nosotros te vamos a dar la felicidad completa Ven, ven, ven Sí, sí, ven, ven, perrito Ven Ven por acá, perrito Ven, ven, ven Ven para acá ¿Qué por acá? Ah, que vas a pasar a la calle, perrito ¿O para dónde vas? ¿Para dónde? Uy, una chica Ven, ven, ¿para dónde vas tú? ¿Para dónde vas? ¿Qué has dejado? ¿Tus dueños? ¿Tus dueños se quedaron ahí? Ah, que te vas con nosotros Ok Pues tú te vas con nosotros Entonces, pues vámonos Vámonos a un lugar mejor Ay, Uy, aquí lo conseguimos Tenemos propia mascota Tenemos ya una familia Tenemos una familia ¿Pero qué vas a hacer? Se está devolviendo Ay, ¿qué se está devolviendo? ¿Estás atendiendo esto? Se está devolviendo ¡Ey! Ey, ey, ¿qué pasa? Que se fue el perrito Que se fue el perrito Que se fue el perrito Pero no lo voy a disparar Porque yo, yo sí quiero a los animales Ey No es por nada Pero viene la policía, ¿eh? No es por nada Pero viene la policía Y yo voy ahí Yo voy sacando mi Mi rayo láser desde ahora Porque ya Ya viene la policía, compañero Y tú no tienes armas ¡Qué tonto! Mira, mira esto Mira esto, mira esto ¡Hala! ¡Que no le di! ¡Que no le di! ¡Que no le doy! A ver, a ver Que le tengo que dar ese helicóptero, ¿eh? ¡Vamos! Madre mía Ey, que la policía está muy cerca, ¿eh? La policía aparentemente está muy cerca No sé de dónde ¡Pero, no! ¿Qué haces? No, 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 no Aléjense, aléjense Aléjate, aléjate ¡Ayú, Joaquín! ¡Que ayúdame! Ay, que no tengo puntería ¿Qué es esto? ¡Ay, Joaquín! Ayúdame, ¿en serio? Que no puedo solo Que no puedo solo ¡Quítate, quítate! Ayúdame, no te mueras No te mueras, no te mueras ¡Aguanta, Joaquín! ¡Aguanta, Joaquín! ¿Vas a salir de este, amigos? Yo sé que sí ¡Aguanta! ¡Ayúdame, aguanta, amigo! Amigo de mi vida, aguanta Todo va a salir bien, lo prometo Todo va a salir bien, lo prometo Espérate Espérate Que no tengo las armas ¡Ayúdame, todo va a salir bien! 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 ¡Ayúdame, todo va a salir bien!